Tiene gran parte de análisis filosófico sobre qué es lo que nos está pasando. La pregunta de Pedro y cuáles son las soluciones que pueden ocurrir. Hay algo que nosotros percibimos, algo como decano voy a decir también a propósito de esto, porque la facultad está haciendo algún proyecto en materia de seguridad pública, del análisis en profundidad de la seguridad junto con otras facultades de la universidad. Pero lo que todos percibimos es que la sociedad ha cambiado notablemente. ¿En qué? Bueno, para decir un ejemplo claro, la vida humana vale poco. Los que uno percibe, los más viejos, los que recordamos, los ladrones de antes, los que se apropiaban de las cosas ajenas, cometían hurto. Los que cometían rapiñas con violencia eran escasos. Los que la rapiña era armada eran más escasos aún. Y cuando culminaba con un homicidio era una rara avis. Había un cierto respeto, o cierto no, un importante respeto de la vida humana, y está bien que se respete más la vida humana que el patrimonio ajeno. Pero ahora uno advierte que asaltan un minimercado y de regalo le pegan un tiro a la cajera. Cuando no hizo nada, le entregó todo, no hizo oposición. Cuando advierte que la... Ese es un ejemplo, pero eso se multiplica muchas veces, porque ha pasado muchísimas veces, en una estación de servicio, en cualquier lado. Todos sabemos que estamos... La vida está regalada en cualquier barrio, no en barrios específicos más peligrosos de Montevideo. Y a cualquier hora, al mediodía puede pasar, y uno puede recibir un disparo en la cabeza sin saber por qué. Entonces, hagamos un poco, pensemos, ¿por qué nos está pasando eso? En principio, la ley penal, la ley en general, el derecho, pero la ley penal es el caso más claro de la codificación de la moral colectiva. Lo que la moral social en general considera como valioso o como álido, en cuanto a reglas morales, de ética, de valores, se codifica estableciendo determinadas sanciones. Por eso el código penal establece una dosificación penal, son más graves los delitos que atentan contra la vida humana que los delitos que atentan contra el patrimonio. Y entonces, para poner un ejemplo de los delitos más frecuentes, el conjunto de los ciudadanos no lee los códigos penales, dicen que los delincuentes leen, yo no creo que los delincuentes conozcan los códigos penales, los delincuentes lo que apuestan es otra cosa, quedan impunes. Cuando cometen el delito no están pensando, esto me toca cuatro años y tres meses o seis años, no es escarcelable, no, lo que piensan es que no me van a agarrar. Y está lleno los reclusos, hoy tenemos 11.000 reclusos, privados de la libertad en todo el país, el altísimo porcentaje están ahí porque pensaron que no iban a ir presos, además de otras consideraciones que voy a hacer. Pero le decía, el código penal, lo que resumen, o los códigos penales, lo que resumen como norma jurídica, es la prohibición moral. Está prohibido abusar sexualmente de alguien, bueno, hay una pena grave. Está prohibido privar de la vida a otro ser humano, hay una pena grave. Está prohibido lesionar gravemente, y cuanto más grave la lesión, más incapacitante para la víctima, más grave la dosificación penal de la pena. Esa es la razón de las penas de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, hasta un máximo de 30 años. Pero los ciudadanos comunes, los expertos en otras áreas que no sean del derecho, y menos aún del derecho penal en particular, todos sabemos que no se puede matar, todos sabemos que no se puede robar, todos sabemos que no se puede violentar, todos sabemos que no se puede violar o cometer atentado violento al pudor. Eso lo tenemos claro, aunque nunca hayamos pasado por una escuela de derecho, ni por secundaria en alguna materia que tenga relación con el orden jurídico. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una sociedad cuando funciona armónicamente la moral colectiva que se transforma en ley, porque en la democracia funciona así, ya sea por ley o por derecho constitucionario, también la costumbre se hace por consenso social, ciertamente las leyes están hechas para ser violadas, igual que las normas morales, pero en determinada cuantía. Una sociedad funciona armónicamente cuando hay un conjunto de transgresores que no supera un X por ciento. Y ese conjunto de transgresores tienen una respuesta de la sociedad a través de la ley penal, del código penal, de la policía y de la justicia penal. ¿Qué nos está pasando? Bueno, se nos desequilibró la balanza. Hay mucha más gente en nuestra sociedad que no participa de las pautas morales que se codificaron en el código penal. Por eso vale tan poco la vida, por eso nos liquidan a la vuelta de la esquina, por un celular. Por eso las luchas entre bandas, porque no son las grandes bandas de narcotraficantes pesados de Centroamérica o de México. No, son mini narcotraficantes. Sin embargo, en sus luchas territoriales, bueno, la vida vale poquísimo. La vida vale muy poco en la pareja. A eso voy a lo que estamos haciendo en la Universidad de la República por iniciativa de la Facultad de Derecho, personal mía en particular, con la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estamos haciendo un estudio de en qué razón, dónde radica, por qué, por qué hemos perdido la pauta moral, sobre todo los hombres, de que la vida humana de la pareja no vale nada, o vale muy poco. Pero además, con un ingrediente alarmante o extraordinario, el 76% de los homicidas se suicida en femicidio. Y entonces nos damos cuenta que tampoco vale la vida de él. En esos casos, el 76% de los femicidios se cometen con una planificación, son planificados, premeditados, hay algunos que no, que son producto de la irritabilidad y la violencia de golpe del sujeto. No, son premeditados, se le anuncia, se le prohíbe acercarse, se le pone la tobillera, la ley le amenaza, se le pone custodia a la mujer y el individuo supera todas las barreras y se mata. Perdón, la mata y se mata. A veces mata a algún hijo, además. Y entonces, lo que tenemos que estudiar, analizar en profundidad, es qué está pasando con la mente de nuestros compatriotas. ¿Por qué hemos perdido todos los valores? Porque los delincuentes también tenían una escala de valores. El punguista del ómnibus no mataba a su víctima en el ómnibus. Entonces, yo diría que las reflexiones de la Yera son para tener en cuenta. Yo diría, el policía, yo si estuve cuatro años en el ministerio, aprendí a conocer el olfato de los policías, la experiencia, lo que aprenden en sus horas de trabajo durante una larga carrera muy competitiva, además. Extraordinariamente competitiva entre ellos. de méritos. Y el olfato, el reconocimiento, tiene razón absolutamente Pedro. Dividir las direcciones de investigaciones fue una cosa muy mal hecha. El policía de investigaciones, su nombre está permanentemente reconociendo personas visualmente. En la dependencia de investigación de la Ejecutora de Montevideo, había televisores en todas las oficinas que pasaban caras permanentemente. El policía estaba trabajando en otra casa y miraba caras. Los veía por la calle y los reconocía. Una vez leía el diario, ¿cómo reconoció el policía a este prófugo o este requerido por la justicia? Bueno, porque lo tenía en la cabeza, porque era su oficio, su profesión. Y bueno, y funcionaba correctamente. Dependencias que hacían investigación previa en prevención del delito. Esto es, no es solamente actuar como auxiliares de la justicia porque el fiscal le reclama que hay un homicidio, hay una rapiña o hubo un delito de incendio. No, hay que hacer prevención. Un departamento de automotores que controla los desguasaderos y las casas de venta de automotores. Hay un departamento de hurtos que mira otras cosas permanentemente, otro de rapiñas, otro de homicidios, que buscan en los lugares donde saben que tienen que buscar los informantes de qué manera pueden conocer hacia dónde van, tratar de descubrir algún delito no descubierto hace seis meses o dos años. Bueno, eso se perdió por error en la división, en la compartimentación. Y creo que gran parte, no sé si de mala interpretación no queda el código del proceso penal y ahora hay un proyecto de ley que trata de desandar ese camino. Hay una saturación de los fiscales en materia de denuncias y asuntos a investigar y una desconexión bastante severa que es lo que se denunció parte por la yera con la fiscalía que se trata de solucionar con un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo. Pero cuando yo terminé el Ministerio del Interior, cuando ingresé al Ministerio del Interior había 1.800 reclusos en todo el país. Había existido en el gobierno del doctor Sanguinetti una ley de amnistía bastante amplia para presos comunes y se habían abierto las puertas de las cárceles de manera importante. Cuando me fui cuatro años después había 2.800. Hoy hay 11.000. ¿Queremos algún elemento de diagnóstico más importante que ese? Si el policía número uno del país lo reconoce y las cifras que muestra que nos mostró Pedro recién cantan por sí solos. La violencia en las hinchadas de los clubes de fútbol. ¿Alguien podía pensar hace 40 años que eso íbamos a verlo? ¿Que vale tan poco la integridad humana para que en una tribuna cualquiera pueda parecer lesionados o muertos? Es una cosa demencial o a la salida que haya que establecer sistemas policiales de separación de hinchadas. Bueno, esos son elementos que demuestran factores de una transformación social que tiene que atacarse. Hay dos vías a mi juicio para atacarlo. Uno es la respuesta social tradicional. ¿A qué me refiero? Y que ha sido a mi juicio insuficiente. La respuesta tradicional es la prevención, la investigación y la punición penal. Son tres etapas. Primero, se trata de prevenir a fracasar. Lo demuestra. Algo tenemos que hacer porque no hay prevención en la medida que ha crecido el índice de delitos. Si la prevención funcionara bien, habría declinado o por lo menos habría llegado a una meseta. Quizás porque se desarmaron los instrumentos de investigación para prevenir. la investigación fracasó también. Bueno, los índices que respecto del delito de homicidios acaba de mostrarnos Pedro, también son claros. ¿No es así? Los homicidios aclarados disminuyen cada vez más progresivamente. No son episodios accidentales, sino que progresivamente disminuyen el número de homicidios y los otros delitos también, como es muy difícil medirlo porque no se denuncian en gran medida. Y la punición penal, la punición penal, digo, aclaremos, ha sido errática. Digo, estudiaron un código penal el Parlamento, se estudió en las cátedras también, se prepararon un proyecto de ley que se sancionó el diciembre del 2014, la ley 19.223. Una transformación muy importante. Se prorrogó tres años para su puesta en práctica porque había que realizar una cantidad de transformaciones materiales. Ahora bien, entre el 2016 y octubre del 2017 se dictaron ocho leyes modificando el código anterior. Digo, ¿eso qué nos demuestra? Digo, ocho leyes, algunas con correcciones muy trascendentes, algunas con alguna corrección pequeña, pero algunas con correcciones de varios artículos y cambios además de sistemas y de disposiciones que son importantes dentro del régimen procesal de la punición penal. ¿Eso qué nos indica? Que no estábamos preparados, que no lo hicimos bien, que no lo armamos adecuadamente en su momento. No puede ser que todavía el Poder Ejecutivo esté presentando un proyecto que creo que ya tiene media sanción, no sé si todavía, no, está en el Senado, donde se modifican, entre otras cosas, todas las pautas de colaboración entre la policía y la fiscalía, donde se modifican algunas penas, perdón, algunas medidas de prisión preventiva y algunas otras disposiciones que pretenden corregir de nuevo ya en mediados del 2018, creo que es la novena o la décima ley que se refiere al proceso penal. Esa proliferación errática porque además ha ido con marchas y contramarchas, no le ha hecho nada bien a la práctica y a la eficiencia en las medidas tradicionales que decíamos prevención, investigación y punición penal. Los fiscales no dan abasto. Estoy convencido por mi experiencia como Ministro del Interior que los fiscales no están preparados para dirigir la investigación los que están preparados son los policías, los policías viejos, los policías preparados, estudiosos, con experiencia, esos son los que tienen que dirigir. Un fiscal, además, más aún, tuvieron que recurrir a muchos fiscales que se habían dedicado años a la fiscalía de lo civil para dedicarse a la fiscalía penal y hasta hubo que darles algunas clases de derecho penal y entonces hemos puesto a mi juicio erróneamente en el Código del Proceso Penal que se está parcialmente corrigiendo en el proyecto de ley recién enviado o recientemente enviado que los policías no pueden actuar deben actuar solos para hacer investigaciones y no necesariamente bajo la batuta de un fiscal que muchas veces sabe mucho menos que un agente de segunda. Entonces, eso paralizó a la policía que él, confesión de parte relevo de prueba es el propio Poder Ejecutivo el que está haciendo el que envió el proyecto. Podremos escuchar otras voces pero el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley y dice que es los artículos primero al quinto son para precisamente armonizar el trabajo de la policía con la fiscalía. entonces se perdieron además a mi juicio en el código de proceso penal se perdieron garantías garantías procesales para los imputados el juez que procesa por semiplena prueba como dice la constitución o que encarcela con semiplena prueba como dice el artículo 15 de la constitución que tiene que verificar si hay semiplena prueba de la culpabilidad del sujeto al quien va a encarcelar no puede ver la prueba. Eso es un invento que parte de la cátedra de mi facultad la cátedra de Procesal dice que es un disparate legislativo. Algún asesor externo inventó ese macabro esa macabra mecanismo. El fiscal investiga con la policía prepara su legajo fiscal donde está la prueba que él cree que tiene contra el inculpado el imputado se presenta ante el juez y le dice al juez yo quiero formalizar habrán oído por la televisión ese nuevo nombre es el viejo procesamiento es más la propia ley dice que eso se equipara al procesamiento pues bien para los artículos 80 de la constitución y 15 de la constitución y 16 perdón entonces se equipara al procesamiento el fiscal el fiscal le dice mire de aquí de la carpeta que yo tengo surge que el señor Juan Pérez es el culpable de un delito de estafa o de un delito de violación lo que les parece el juez no puede decir a ver muéstreme está prohibido lo dice la ley a texto expreso ¿no es así? y entonces el juez debe fallar por las argumentaciones del fiscal no por las pruebas que le presenta con lo cual estamos violando el artículo 15 de la constitución de manera radical y eso es lo que dice la cátedra de derechos de derechos procesales el profesor Aval que fue decano antes que yo entonces lo cierto bueno además si el delito el que pudiera recaer por el cual se le formaliza pudiera recaer pena de penitenciaría se le suspende la ciudadanía se comunica a la corte electoral sale del registro cívico nacional pierde el empleo público pero además está sometido el escarnio público porque vamos a aclarar un procesamiento no es solamente la posibilidad de ir preso si me aplican una medida cautelar de detención un encarcelamiento implica una presunción de culpabilidad y la sociedad juzga y aplica sanciones sociales sobre eso entonces un individuo a quien lo han formalizado sin pruebas porque el juez no las puede privar vamos a probar ni siquiera mirar aclaremos el imputado puede pedir para ver la carpeta pero solo puede hacer prueba propia no puede pedirle al juez que rectifique o verifique si está probado lo que dice el fiscal y si la prueba es fidedigna valiosa y no tiene vicios no puede hacer crítica de la prueba del fiscal puede presentar prueba propia si la tiene pero peor aún el código dice que en ese caso si el abogado defensor pide prueba sobre la inculpabilidad de su defendido el juez podrá concederlo si lo considera imprescindible si no lo considera imprescindible ni se la da y lo peor es que el juez no puede saber si es prescindible o imprescindible porque no conoce el resto de la prueba está con los ojos cerrados entonces eso son las incoherencias de un código del proceso penal que ya lleva como decía ocho modificaciones además de otras que yo tengo pero no son para la seguridad pública pero y después cuáles son las medidas digo capítulo final el encarcelamiento digo la última etapa de la punición penal es el encarcelamiento ahí la sociedad uruguaya si tiene un debe mayúsculo no hemos invertido lo que deberíamos haber invertido en establecimientos carcelarios yo estoy en desacuerdo con Pedro con que la policía debe deshacerse de la custodia de las cárceles eso que he escuchado mucho lo escuché cuando era ministro también creo que cambiamos el nombre porque no vamos a cuidar a los delincuentes no lo vamos a cuidar con maestros lo vamos a cuidar con personal armado con personal con autorización para el uso de la fuerza policía carcelaria entonces lo único que y me consta que en el ministerio del interior en la escuela nacional de policía que además después que dejé el ministerio di 12 años clase de derecho civil en la escuela nacional de policía y los conozco a los cadetes y los egresados hay dentro de la escuela nacional de policía una promoción de guardias carcelarios o sea personal autorizado para el uso de la fuerza por la ley que tienen profesionalmente una preparación especial para ser guardia carcelario por lo tanto le estamos cambiando el nombre lo ponemos el ministerio de educación y cultura le creamos un dolor de cabeza a la ministra de educación y cultura y nada más no lo arreglamos cambiando el nombre no va a ser con maestros ni curas ni pastores que vamos a cuidar a los encarcelados pero lo cierto en las cárceles uruguayas se vulneran todos los derechos humanos las naciones unidas el coordinador parlamentario tiene otro nombre no me sale ahora relator parlamentario comisionado parlamentario acaba de hacer un informe gravísimo sobre el estado de nuestras cárceles hay cárceles donde la llave se pasa por fuera en el piso el llavero tiene la llave del piso pero no tiene la llave de las celdas adentro es piedra libre por eso mueren hay ajustes de cuentas entre los reclusos cuando yo fui ministro había algunos suicidios creo que tuve dos o tres por año de presos que se deprimían pero homicidios de ese tipo no no regía regía la ley del estado dentro de la cárcel no la ley de los brazos gordos como le llaman a los pesados no hay disciplina perfecto no hay disciplina digo las cárceles para un delincuente de los pesados de los avesados simplemente es cambiar de barrio solo que van a estar privados de libertad tienen teléfono tienen contacto con el exterior a veces manejan las propias mafias extorsionan a los de afuera extorsionan a los policías los amenaza con su familia pero no es como vemos en la televisión que a las 6 de la tarde todos a sus celdas cerrados y que se corren todas las celdas automáticamente ni se lo imaginen no hay relación de premios y castigos según la conducta del delincuente eso se hacía en los años 90 no es cierto discrepo también no creo que sea correcto decirlo sacamos del ministerio del interior para ponerles técnicos había 42 técnicos en el penal de libertad y Santiago Vázquez en la época nuestra asistentes sociales psicólogos psiquiatras médicos y procuradores permanentemente estaban con los reclusos hoy no existe nada de eso porque es imposible ni siquiera entrar entonces tan malo es que las cárceles en vez de rehabilitar se han transformado en delitos genéticos y eso es por falta de recursos acá no hay que ser demasiado imaginativo hay que construir muros en las cárceles y no alambrados los alambrados impiden impiden darle recreo a los reclusos de las 24 horas pasan 22 horas encarcelados en el celdario ¿por qué? porque no pueden salir en una cárcel con mil reclusos no pueden salir más de 80 por vez porque si usted pone más en el patio de recreo empujan al alambrado y se van todos corriendo entonces por eso tiene que tener muros de ronda como tenía Migueletti Punta Carreta bueno pero eso es plata nada más que plata entonces deberíamos el índice de reincidencia es lo que nos está nos está marcando como hemos aprobado muy mal la última materia de la lucha tradicional y por último la respuesta a las causas sociales creo que el gobierno estos tres últimos gobiernos han tenido un error técnico ha creído que las causas sociales se eliminaban se aumentaba el salario se aumentaba la disminuía la pobreza el delito no surge solo de la pobreza algunos delitos pueden surgir de la pobreza los otros delitos que estamos considerando los más graves la pérdida de respeto por la vida humana no es para los pobres o para los ricos es para cualquiera y depende de otras cosas entonces no debemos encarar con mayor énfasis la educación y el tratamiento de los jóvenes ese es otro otro debe que tenemos uno lee en la prensa el juez un delito un delincuente un niño un menor infractor comete un delito grave no es así y la si la si por las últimas normas no queda detenido el juez se lo devuelve a la familia hay control de que la familia sea para rehabilitarlo no será mejor hacer un estudio en profundidad e institucionalizarlo en serio nunca leyeron a Freud los jueces cuando liberan a los a los niños y los dejan en manos de sus padres que pueden ser peor que ellos porque llegaron a delinquir los cuidaron en serio démonos cuenta que ahí tenemos la entre la droga la pasta base y los los menores infractores es donde tenemos el mayor problema en la en la sociedad de Uruguaya muchas gracias